¡Gracias! 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 Sí, para tomar. ¡Hacé serio! Pero él no sabe cómo se quiere. ¡Primero tengo! Lo que se te pida, lo hace. ¡Gracias! ¡Me extrañas! ¡Gracias! 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 ¿Es que se ex playa? ¡Soy grabando pegaduras, te lo dejo! Tws nada en tukena, mucho de abajo. pero por un momento de hecho donde yo no me he aquí y no sé cómo me hecharte la verdad es como que te he hecho y me he hecho ¡Mami! Amén. 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 ¿Por qué quieres esta gente? Sé que esto es lo que tengo que hacer. Debo volverte a conocer tu nombre. Para que la persona que estima asomada hoy también esté con todos ellos. Pero, no sé cómo. Es tan difícil para hacer. Sé que debo ser más fuerte. Debo tratar de comprenderlo. Pero debo ser mal pasado. No puedo creer gracias a los pisados, viendo como el de sus ojos, la vida va perdiendo valor. Debo ayudarles a que no dejes pasar la vida. A que viva cada momento. Y a que sea feliz. Pero necesito más paciencia, serenidad y ferencia de su vida. Música Música Cada mundo hace un acuento que sale, es un cuento que tenemos de acá. En el cielo son familia, después sabes esperar. Nosotros no somos, pues con vieja en la mitad. Ya no soy un amor, no estoy tan cortada, tan en tus ojos, y no están como a brindar. ¡Ya no soy un amor! 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 Porque tenemos un amor ¡Wild Los Át exercise! ¡Ya no soy un amor! ¡Y si te vamos�! ¡Ya no soy un amor! ¡Catip! ¿Qué hacemos? 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 Debemos convencerlos a todos que se pueda hacer algo con los demás. Hay que cambiar este mundo. Hay que limpiar. No importa la obra. Todo para ellos. Nada para nosotros. Pero conmigo. No va a ser fácil. Pregúntame a la gracia. Miren donde miren esta idea. Pelea. Y para nada, amor. Yo parado por lo que empezamos. En eso tienes razón. De pelear y estudiar con tu hijo. No me importa si ya está. Yo quiero ayudar. Yo también lo hago. Sé que comerse en la boca, un lado que tiene, lo va a pasar a un lado. Tenés de palabras. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para convertirme en un mundo en una sala nueva? Empezamos con nosotros mismos. Eso es verdad. Yo todavía no entiendo cómo lo vamos a hacer. Es que de verdad, vamos a prestar mis sentimientos. Es que de verdad, no entiendo cómo lo vamos a hacer para convertirme en un mundo en un mundo. ¡Gracias! 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 www.agracAyatz Parece! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la vida que te da a la vida? ¿Y tú y cómo dar? Bueno, sí. Si el cambio no tiene valor, la vida no tiene peso, ¿qué es todo lo que tenemos? ¿Queréis que te voy a dejar? Los que no han cambiado, pero no lo compré si no te vienes a hacer. ¿Y lo que le damos? ¿Tú sigas en tu momento? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? ¿A dónde le damos? ¿No se le damos? ¿Qué es lo que le damos? No se le dejo parado. ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? Parece que las cosas comienzan a funcionar. Como que está funcionando. No sé qué le pasa, pero... Me van a dar a besar. ¡Ay, tú también! ¡Ay! ¿Qué es lo que le damos? ¿Preguntándonos si estamos mejor? Para un momento seguro. Pero si permaneces a un niño, será un menos seguro. Así es lo que le damos, ¿no? Un amigo de tu casa, que en todo momento, siempre la entrega, mira. Ya hemos aprendido. Ahora, te debemos llegar a otro. Están los hijos de todos los jóvenes. Pero... No todos siempre se han alcanzado. Haber un momento de fin, pero a mi van, si no regresamos conmigo, será un momento. Bien, todo el poder muerto de todos. No todo el cambio. No te digo, no te salve todo lo que hago, pero una vez me cayó yo lo medí todo. Concebimos y ando en la deña vacío Soles y sus pasos, con mi vivero Concebimos y arreglas a todos y en nada más Con sus pases morosos, para la de la verdad Con los niños y sus pasos, con los hijos de la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la vida, la vida, la vida Desde feo, la vida, la vida, la vida, la vida En el mismo poco, donde todo el mundo Hoy tenemos un poco, sin pasarlo En su sueño nos quedamos Convivir mejor, con la desajada Amor y desajada Con tus pasos descuos, para los demás Hoy no pides el mundo, hoy no pides la verdad Ya me encanta el camino y ya no la voy a empezar María Rosa, tú descansas No, no puedo Y ahora te haces Pobre ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, señor ¿Y lo que tenemos que hacer? Yo les doy gracias y les pido por ustedes Ustedes llenan, les de iremos por ti Para que no te canses nunca Amigos, vamos a empezar Este, así no se ve maravilloso Pero para ustedes es tarde Y yo ya no voy a enfrentar Pero, ¿y me da más? ¿Todo a ver a Juan? No, ¿y ayer? ¿A dónde se ve? ¿Te aseguro? ¿Pero lo a ver si hay que hacer? ¿De más? ¿Te voy a ir a poner aquí? No, es lo que hará Yo no voy a dejar Pero a vos, de vos, de vos Pero a vos Pero están, ¿estás aquí? ¿A vos? Ayer, ¿eh? ¿Ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Es hora de soñar Es hora de vallenar Pues hay que celebrar y que es un gran brillar Y vivir bien como el sol, con su carne Y que siempre empieza el sol Pues no creer que todo está bien Y vivir con la paz Y vivir con la paz Y vivir con la paz Un abrazo, un abrazo para ellos